Hoy me las tomo y mañana amanezco con otra Que se me borre el cassette por culpa de la nota Gracias a ti me volví el hijo de puta que odias Esta noche cualquier baby sale en mis historias Estoy un brazo y tren y algo a volar Ya estoy re loco y no pienso en llamar Ya me he comido a muchas y no es igual Que mierda que nunca te pude olvidar Estoy borracho y prendí algo pa' volar Ya estoy re loco y no pienso en llamar Ya me he comido a muchas y no es igual Al que de mierda que nunca te pude olvidar Cuando vos quieras me llamas Acordate que ya no hay amor Es solamente pa' pasar el rato Hagamoslo y cerramos el rato Hoy me las tomo y mañana amanezco con otra Que se me borre el cassette por culpa de la nota Gracias a ti me volví el hijo de puta que odias Esta noche cualquier baby sale en mis historias Estoy un brazo y tren y algo a volar Ya estoy re loco y no pienso en llamar Ya me he comido a muchas y no es igual Que mierda que nunca te pude olvidar Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Que te pude olvidar Que te pude olvidar Que te pude lograr Y otra vez Gracias.